figura del partido mi pana figura del partido el sucesor de pelé gracias a este señor no perdimos el partido hoy empieza el mago karim empieza el partido que pasó el cronómetro señorita muchachos vamos a ponerle garra corazón al partido vamos muchachos vamos que se puede aprovechemos que el barcelona ayer empató como vamos karim atrás vamos vamos gareth vamos gareth vamos gareth vamos vamos muchachos tocan meter miedo tocan meter miedo esta temporada tocan meter miedo esta temporada vamos alaba alaba para karim benzema habilitadísimo alaba grande alaba está habilitado me pareció haber habilitado y después karim dibuje maestro dios karim astriani plazo ahí dentro y que hasta el militado un militado que no ha centrado un balón en su vida vamos 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 eso es falta eso vamos vamos en vez de cuando no es un gol de tiro libre pero se lo alaba hombre de repente se le cayó una delicadez en a isco alargó ok ojo 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 y el agua que hace en la punta ojo ahí es que hace la lava y desde la lava lava por la derecha me encanta lava me encanta la mira la base la lava eso es eso casemiro me gusta que los del madrid por fin entendieron que toca pegarle de afuera eso es por favor cada rebote le cae al madrid me encanta me encanta todos los rebotes le caen al madrid buena 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 mucha se toca aplaudir quedan 8 segundos nada mira el crono cuadra fernández se acabó la primera parte ricardo el madrid está jugando excelentemente bien autoriza empezó esto cuidado cuidado ojo que pasó muchachos la madre con el levante empezando el segundo tiempo mis panas que pasó por favor por favor estamos bien que pasó se lo dejé ahí puesto quiste el chat carajo la madre que pasó habilitadísimo si se queda enganchado creo que es Lucas Vázquez y bueno Lucas Vázquez durmió pero igual nada que hacer golazo de levante vamos dale bueno ahora si le damos al arco no ahora si paqueamos de afuera buena 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 boom ahí que está pasando muchacho que pasó no me la contáis no me la contáis por favor muchachos que está pasando está loquísimo voz de campaña apareció sigiloso en el segundo palo en la zona volaje o remontada el levante mis panas no pregunto más no pregunto más cada vez que pregunto algo cada vez que pregunto algo pasa lo contrario una cosa de otro planeta la conca de mi hermana verga colazo del levante mi pana colazo del levante nada que hacer defendimos mal otra vez por la punta derecha doble jugadores tenía nunca pasque habilitadísimo nada que hacer nada que hacer nada que hacer mi pana colazo del levante nos remontaron una cosa que no se entiende aquí no se entiende la cosa que fue pasando en este partido Real Madrid sale dormido en el segundo tiempo tenía dominado tenía de hijo al levante en el primer tiempo y ahora mira la madre coño el sucesor de Pelé entró entró el sucesor de Pelé mis panas entró la solución que necesitaba el partido entra el Pini Junior el sucesor de Pelé mis panas el sucesor el sucesor el sucesor entró mis panas el Barça Messi para el centro la pone Carvajal no ha llegado Vinicius evitó Miramón el remate la madre vamos vamos carajo y lo mismo el levante es un equipo complicado es verdad pero es que vamos Vinicius Vinicius con Miramón Vinicius Pisaria Vinicius 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 gol vamos 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 carajo vamos Vinicius vamos Vinicius vamos ahí carajo vamos Vinicius sucesor de Pelé sucesor de Pelé sucesor de Pelé sucesor de Pelé carajo vamos vamos carajo vamos y la gente el tal que vota que no empatado en el tramo final de la pasada campaña ahí está el envío de Vardy balón suelto toma tu gol coro toma tu gol mira Josué gol de levante gol de levante la contra de mi madre un desastre la defensa un desastre gol de levante una cosa que no se entiende una cosa que no se entiende una cosa que no se entiende con acababa de celebrar a balón parado nos tienen de hijo gol de levante gol de Robert Pierre levante 3 Real Madrid 2 posición correcta es el mejor del Madrid el que toca yo creo es Álava en la toca Álava ¿cómo? ¿cómo se salvó el Madrid? a ti salió Courtois por favor que salvada Dios mío por favor ahí salió Courtois que salió Courtois casi nada en el cuarto eso es Rodrigo centro ¡ay! ¡ay no! ¡ay no! como se salvaron por favor cariño por favor cariño era cariño o era jovi de cabección uff 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 era el cabezazo de jovi por favor la pelota que le sacó a jovi de Aitor dale al centro a jovi a jovi a jovi a jovi a jovi el de Pelé el de Pelé el sucesor de Pelé el de Pelé muchacho el de Pelé Pelé están viendo a Pelé muchacho a Pelé a Pelé están viendo gol de Vini por favor yo me confundo con Alaba Vinicio no sé quién está ahí no sé quién está ahí pero vamos a ver ¡ay! qué golazo qué golazo Martín Nazario Braco el gol de Vinicio el gol de Vinicio ok Vinic ahí mano roja mano en roja 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 a la calle no había nada que hacer no había nada que hacer empató el partido milpanas acabó esto el Real Madrid que no pudo con el levante dos descuidos dos pelotas quietas dos descansos que tuvo el Madrid y le empataron un desastre pero bueno nada que hacer a los hinchas del Barça les sirve este empate por ahora pues nada que hacer partidazo gracias al sucesor de Pelé que no impidió que perdiéramos hoy gracias Vinic gracias sucesor de Pelé figura del partido mis pana figura del partido el sucesor de Pelé gracias a este señor no perdimos el partido hoy gracias por ver el partido gracias a este señor